La estatal distribuidora de combustibles Petropar está en proceso de adquirir dispositivos electrónicos para controlar el uso de sus productos y el ahorro de recursos en la flota del Estado. Cada vehículo tendrá dispositivos electrónicos identificatorios que automáticamente darán habilitación para que el combustible sea cargado únicamente al tanque designado para el efecto y los playeros no podrán realizar maniobras. Este miércoles se realiza una audiencia pública y la próxima semana se culminará la elaboración de pliego de bases y condiciones para adquirir estos equipos mediante licitación. Para La Nación, soy Vanessa Sirguero.